Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hola, soy Esmeralda Gómez Alarco, candidata a la diputación local del noveno distrito con cabecera de Hidalgo. Este día nos encontramos en Iztapan de la Sala. Yo soy originaria de Tecumatepec, municipio de Iztapan de la Sala. Orgullosamente, soy la primera candidata, justamente en la candidatura local. Yo los invito para que este 6 de junio voten por redes sociales progresistas, por Esmeralda Gómez Alarco. Soy una mujer de resultados, soy una mujer de trabajo. Yo los espero con su voto este 6 de junio. ¡Vamos a la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!